Es común que las personas busquemos el consejo de un experto. A continuación te leeré el mensaje que los especialistas de sexo luego existo quieren compartir a propósito de la desgenitalización de la relación sexual. De acuerdo con Mastery Johnson, el orgasmo de la mujer dura de 6 a 14 segundos y el del hombre entre 4 y 7 segundos. Sin embargo, la intensidad del placer que se siente es totalmente subjetiva ya que muchos otros factores nos llevan a disfrutar una relación sexual y lograr la satisfacción sexual. Sería bueno aprender a sentir con intensidad toda la relación erótica desde el deseo sexual hasta el último abrazo, beso o caricia al terminar sin que el único fin sea el orgasmo. A continuación la doctora Laura Flores va a contestar algunas de las preguntas de nuestro público. Gracias, Vero. Vamos primero a ver una de las preguntas que nos hacen amablemente nuestros televidentes en la calle. Creo que, bueno, a mi punto de vista, bueno, yo soy casada y me gustaría saber como algo sobre, o algún tema de salud, digo, sexualidad en matrimonio, así como, cómo hacer más el erotismo, no caer como en la rutina, cómo podemos hacer nosotras ya mujeres casadas para no caer como en todos esos rollos. Muchas gracias. Bueno, aquí hay una palabra clave, ¿no? No caer en la rutina. Esto es, tenemos que variar el lugar, la forma, el tiempo, la hora del día, todo esto de la relación sexual. Pero yo recomendaría que lo primero que se tiene que hacer es no perder la intimidad. La intimidad es el tiempo que se pasan juntos. Cuando una persona siente que se está perdiendo el tiempo que pasan juntos, sobre todo en las mujeres, viene la pérdida de deseo sexual. Esto es más frecuente. Entonces, habrá que evitar y recordar esos tiempos que se pasan juntos durante el noviazgo y ver cómo se pueden continuar a través de la convivencia de pareja estable o del matrimonio, que no se pierdan esos tiempos que son para los dos. Gracias. Vamos ahora con preguntas que nos hacen a través de nuestro correo en Sexo Luego Existo. Una persona nos dice, se dice mucho que la pareja debe buscar espacio para la intimidad. De verdad, no encuentro momento para ello. Pienso que es temporal, pero también me da miedo que me aleje tanto de mi pareja que no pueda volver a ella. ¿Alguna recomendación? Bueno, aquí es muy importante. Está hablando de que ya hay un temor, de que ya está teniendo dificultad para encontrar un espacio. Y, bueno, vamos a lo que comentábamos antes. Generalmente se piensa que el tiempo para estar en pareja es el tiempo que nos sobra. Aquí yo les recomendaría que hicieran entre los dos una revisión de la distribución de su tiempo de las 24 horas del día, incluyendo los fines de semana, y acordaran qué tiempo van a pasar juntos. Y entonces tratar de hacerlo como una, pues no obligación, sino como algo tan importante como el trabajo, tan importante como la familia, tan importante como todo lo demás. Y la convivencia, pasar tiempo juntos donde platiquen solamente de los dos, donde se pregunten solo cosas de los dos, donde solamente tengan ustedes dos este tiempo. Si por algo hay alguna dificultad, pues habrá que acudir a una ayuda en psicoterapia para ver cómo distribuir el tiempo y no perder la intimidad que nos lleve a alejarnos en todos los sentidos de la pareja. Una segunda pregunta dice, Mi novia tiene años tomando antidepresivos. Desde esa fecha su deseo es mínimo. Al principio me preocupaba, pero ahora ya me resigné, aunque no me siento bien. ¿Qué puedo hacer? Muchos antidepresivos, la mayoría de los más modernos, disminuyen un poco el deseo sexual, pero sobre todo dificultan el orgasmo en las mujeres, retrasan el orgasmo. De entrada, muchas mujeres tienen dificultad para lograr el orgasmo en todas las ocasiones. Esto es muy frecuente y con los antidepresivos esto se acentúa más. Esto lleva a que muchas mujeres pierdan el deseo sexual consecuentemente porque no disfrutan de la misma forma. Yo les recomendaría acudir con su médico que le está dando los antidepresivos, probar otros, variar un poquito, a ver si esto se puede. No creo que el resignarse, porque usted mismo lo dice, no se siente bien. Habrá que tomar cartas en el asunto y acudir a terapia sexual para buscar técnicas de estimulación, diferentes técnicas, diferentes posturas, diferentes actividades eróticas que puedan también aumentar el deseo de su pareja. Muchísimas gracias. Vamos ahora a la sexualidad en letras. Gracias. Gracias. Doctora, y en el caso de esta relación de pareja, cuando ya tenemos el conflicto, identificamos que una persona tiene un problema de ansiedad, de estrés o depresión. ¿Qué es lo que debe hacer la otra parte, la pareja? Bueno, en realidad la pareja, la función básica de la pareja es la compañía, el compartir, ¿no? Entonces, hasta en estos casos, la pareja lo que tendría que hacer es mostrar el interés por que la persona mejore, porque hay parejas que empiezan a querer tomar las riendas de, bueno, tú estás mal, tú tienes una depresión, tú tienes un estado de ansiedad, entonces no eres capaz de nada, yo voy a dirigir, y empiezan a dirigir sin conocimiento, y entonces haz esto, haz lo otro, vístete, sal, vamos. O sea, muchas cosas a veces se piensa también que forzando a la pareja, ah, no, no te vas a quedar ahí, ahora vamos a salir porque vamos a salir, y entonces de repente están en una reunión y él sigue en su estado y metido en su mundo, o ella también en su mundo de depresión, y no tienen esa capacidad de disfrute. Entonces, cuando se empieza a detectar, si la pareja lo empieza a dar cuenta, y la persona que está sufriendo la depresión o ese estado de estrés o ansiedad, habrá que comentarlo en un momento con cariño, con sutileza, en un momento más adecuado, no cuando la persona llega ahí, ah, a propósito de tus gritos y de tus cosas, se ha visto que cuando la pareja toma las cosas con buen humor y con afecto, y así se expresan las cosas, es mucho mejor, estos son predictores de mejorar la relación de pareja, a diferencia de los remedios, del sarcasmo, de la ironía, de todo eso, esos son predictores de casi de ruptura de pareja cuando se usan los problemas. Casi siempre usamos, no es lo único que sabemos hacer, así que, pues, lo utilizo. Sí, claro que sí, entonces la pareja es compañía, oye, me interesa que estés bien, ¿cómo te sientes? Me da mucho gusto que te sientas mejor, pero no es, ah, ya ves, yo te dije, ¿no? O sea, que esa es una cuestión muy frecuente, sino la pareja tiene una función de compartir, estoy compartiendo mi vida, vamos a la par y entonces yo la comparto contigo y por ir a la par me doy cuenta de lo que te está pasando, te quiero y entonces te digo, me interesa que estés bien. Es como mantenernos al margen, entonces, o sea, acompañar en el transcurso, decirle, bueno, me da mucho gusto, pero no presionar, no exigir. Ajá, sí, es, en la medida que yo te diga, me interesa mucho que estés bien, tengo, mis mejores deseos son que estés bien, me da gusto ver que te sientes mejor, eso es. Entonces, al margen, no quisiera pues que se entendiera como es tu problema, ¿no? Y tú arréglalo, pero sí hay parejas que empiezan a tratar a la gente como niños y eso irrita mucho más a muchas personas. Y es peor. Entonces, me preocupo y me interesa que estés bien, qué gusto me da, oye, mis mejores deseos porque cada día vayas mejor, necesitas algo, siempre hay que preguntar, ¿necesitas algo? ¿Puedo hacer algo por ti? No es decidir qué puedo hacer, es puedo hacer algo por ti, si algo puedo hacer, por favor, dímelo, aquí estoy, ¿no? Entonces es eso. Es que luego queremos hacer todo todos y empezamos a tener más problemas. Vamos a una pausa y regresamos. No se vaya.